hola chicos aquí un vídeo tutorial de cómo dibujar un creper lo que vamos a necesitar es una aplicación para dibujar así que se las dejaré en la descripción así que vamos ya instalada la aplicación dibujaremos un cuadro luego un rectángulo debajo de haremos las patas haremos dos ojos y la boca de creper si lo quieres ver dibujado pega buen like si quieres que dibuje otra cosa ponlo en los comentarios